Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo y breve video para el canal. En esta ocasión tenemos lo que podría ser una confirmación que involucra una posible aparición de Venom en Morbius, otra de las próximas películas del universo de Sony. El director de Morbius, Daniel Espinosa, se sentó a hablar de la película con el portal MovieCine, en donde se le preguntó cómo se sentía al trabajar con todas estas celebridades en la misma película, a lo que el director contestó, Se siente extraño, incluso antes de que empiece el día, cuando ves el horario y llegas al set. Cuando caminas en el set no se siente algo del otro mundo, pero cuando ves el horario con todos esos nombres como Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy, ahí es donde se siente algo especial. Parece que al director se le escapó el nombre de un famoso que estaba en el horario de las grabaciones de Morbius, Tom Hardy, quien es el actor encargado de darle vida a Eddie Brock, protagonista de las películas de Venom y que estrenará próximamente Venom de David Carnage. Tom Hardy acompaña a Jared Leto, quien interpretará a Michael Morbius y a Michael Keaton, a quien vimos al final del primer tráiler y que retomaría el papel del buitre villano de Spider-Man Homecoming. Recordemos ciertas cosas. Primero, ya se confirmó que después de No Way Home vamos a tener un poco más claro el plan de las películas de Sony y cómo éstas están conectadas entre sí. Segundo, que tuvimos esta foto del set de grabación de Morbius en donde vemos un graffiti que hace referencia a Venom, por lo que Venom existe en esta película. Y tercero, ambas películas contarán con la participación del Daily Bugle. Y según lo que hemos visto, son exactamente el mismo por el logo. Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video. Si te gustó, déjame saber con un buen hermoso like, si no te has suscrito es gratis, te ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao.